Por otra parte, me gustaría saber si usted se une al fenómeno de la Casa de los Famosos y ha tenido la oportunidad de verlo, si ha visto a Sergio Maña. Yo lo veo porque mi hija me lo pone, pero casi no va a pasar, siempre pongo ese audívoro, estoy estudiando yo, yo soy un hombre muy estudioso de música y tengo muchos conciertos que voy a hacer. Ahora voy a hacer, por ejemplo, el 28 o algo así, el 27 de agosto, voy a hacer el Teatro de Esperanza Iris, con Rodrigo de la Cadena y Aranza, hacemos un trío padrísimo, se llama Boleros 100, son 100 canciones a las que vamos a cantar, entonces me pongo a estudiar, pero si oigo que este, que Maña y que el otro, ya mis gallos se fueron, que esta Raquel Vigorra y mi crío Paul Stanley, entonces si pudiera opinar, que no sé nada, opinaría de eso, si estuvieran todavía ahí. ¿Y entre Poncho y el señor Sergio Maña, quiénes lo van a ir a ganar? Yo los quiero mucho, son grandes cuates los dos, pues ahora sí que gane, pues es que mira, como no les sé, ni sé que están jugando, pues ahora sí que gane el mejor, el que tenga que ganar y vámonos. Pero si sabe de esta polémica que pasó con ellos en días pasados, donde aparentemente pues abusaron de uno de sus compañeros. Ah, carajo, no, no. Le abrieron el, aquello. No, 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 es que mira, estar encerrado también debe ser una cosa tremenda, pero no, no sé nada, te lo juro que no sé nada, si supiera te daría mi punto de vista. Venga, usted se expondría tal vez a un reality, a lo mejor no, como la casa de los famosos de tres meses encerrados, pero a un reality donde una cámara lo acompaña un día completo. O sea, de un día sí, pero ya encerrarme tantos meses o semanas, o sea, jamás en la vida. Yo soy muy feliz, libre, y viviendo con mis perritos, con mi familia, con mi cuernavaco, soy el hombre más feliz. Imagínate si voy a encerrar una casa, me muero. Sobre todo por las críticas y malos comentarios, porque usted no es como que está acostumbrado a este tipo de cosas, ¿sí? No, 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 es que mira, encerrado, como lo pasamos en la pandemia, a alguno le salió el dado muy malo, ma. Fíjate, encerrados en su casa, o encerrado en un cuarto, en un hotel, o no sé, los que están encerrados, va a ser tremendo. Yo sé, o te puede salir otra parte buena o te puede salir el demonio, eh. Oiga, pero como cualquier ser humano, tenemos peleas, nos enojamos en un día normal. ¿Ustedes se han dispuesto a compartir eso con la gente, sus peleas, todo? No, 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 jamás en la vida, porque casi no me peleo, yo soy amor y paz. Yo me dice mi hija esto y lo hago, pero mi hija me dice esto y lo hago. ¿A qué pelearme? No tiene caso. Señor, muchas gracias. A ustedes, muy amable. Gracias, don Carlos. Claro que sí. Mi gente querida, los espero este próximo 4 de agosto, a Lunario del Auditorio Nacional, en donde voy a tener el gran, 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 la gran alegría de toda la tequila que se recauda, donarlo al Hospital del Niño Moreles, allá en Guernamaca, Morelos. Así que, Lunario del Auditorio Nacional, 4 de agosto, evento con causa, Carlos Cuevas, alegría. Muchas gracias. Gracias.